La estrategia de vacunación antigripal comienza habitualmente todos los meses de marzo y este año se adelantó un poquito por una situación epidemiológica y se empezó a ver más casos de gripe en una etapa que no se veía, que es en enero-febrero. Con todo el movimiento escolar que hubo, creemos que va a haber aumento de casos, por eso la estrategia arrancó antes. En la primera etapa de esa estrategia se vacunó personal de salud, en la segunda etapa se va a vacunar de seis meses a dos años, personas gestantes y chicos que tengan algún factor de riesgo hasta tres años. Cabe destacar que toda esta estrategia no implica que los pasos que vayamos dando hacia adelante no se anulan los pasos anteriores, o sea que personal de salud se va a seguir vacunando, lo que acabo de nombrar en la segunda parte van a seguir vacunándose y en la tercera etapa, que son para mayores de 65 años, personas que tengan menos de 64 años con algún factor de riesgo, y puérperas, que es la otra etapa que le va a continuar a la que dije anteriormente, tampoco anulan las dos anteriores, o sea que se pueden seguir vacunando. Para vacunación COVID se puede acercar todo aquel que no recibió vacunas, se le va a iniciar el esquema y si no puede completarlo. Es importante también hablando de completar esquemas, que por favor la población se acerque para ver los esquemas de vacunación. Estos dos años llevó a que los índices de cobertura de ciertas vacunas, como sarampión, se perdieran y estamos trabajando intensamente para tratar de recuperarlo. Los índices de cobertura de sarampión están en un 78% y queremos llevarlo por encima del 95%, que es lo deseable para tener una muy buena cobertura de sarampión, así que vamos a comenzar a trabajar en escuelas y a toda la población que viene a vacunarse por otro tipo de vacuna, le vamos a hacer la revisión para ver si está el esquema de vacunación completo. Vacuna de sarampión se da al año de vida y en el ingreso escolar. Si la familia no pudo por alguna causa entendible aplicar esa vacuna, por favor acérquense a vacunarse.